Música Mi buen corazón, yo quiero saber por qué ¿De cuál vas a enamorar, si siempre te han hecho mal? Mi buen corazón, tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor, me amatas en cada amor Siempre te perditas Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar y tengo miedo Dime corazón, si te llenen cada vez ¿Por qué te enteras? Penas, siempre penas Encontré el amor y su amor, su amor Aún me despega Pero corazón Es mejor para los dos Que ya no quieran Mi buen corazón, ayúdame por favor ¿Cómo me hagas decir que sí? Si quiero decir que no Siete que no olvides Siénteme, siénteme que no olvides Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar y tengo miedo Dime corazón, si te llores cada vez, ¿por qué te entregarás? Penas, siempre penas, encontrar el amor y tomar el sabor a un buen espíritu. Dime corazón, es mejor para los dos, que ya no quieras. Dime corazón, es mejor para los dos. Dime corazón, es mejor para los dos.